Esta oración se abre en el nombre de Jesús. Mi techo será nuevo y nuevo será. Despreto la bendición cayó. Todos somos pobres y todos nosotros somos pobres. Pero gracias a Dios va que el que está en Dios va somos bendecidos también. Porque Dios bendice el campo de trabajo. A mí digo acá sacaleña. Me rebusco. La recuerdo a Agoste. Es cualquier cosa para poder sostener mi barrio, mi esposa, en mi vida. La mía palabra dice que no trabaja, que no coma. Pero moverse, que sea ahorradamente trabajando. Debe ser un dos tiempos, debe ser un tiempo. Debe ser todo con cabecito, con pan. ¿Ha pasado? Mi papá de veces pasa sin comida en la casa. Le digo, papá lo que es en el poquito que consigo, tenga. Mira, porque mi corazón es un corazón limpio sinceramente a Dios. Y gracias a Dios que la mano, la manita de Dios no me ha fallado y no me va a fallar. Porque él no falla. Yo platicara con él mi pobreza. Y le diera, mire, a dónde vivo. Y la bebida que tenemos también, que no es, no es creer que así vivir pobremente, es duramente. Y yo le platicara todo. Porque así es. Bueno, lo que le pude yo es que, así como hay a otros pobres, yo también necesito que me ayuden, una ayuda. Porque en la iglesia se quedan, moramos siempre por él, por él. Morando y por todos los trabajos que él hace. Y el presidente en Dios lo va a tocar y Dios lo va a bendecir también. Porque si me bendice Dios, más Dios, lo va a bendecir completamente. Porque el presidente es un bendecido. Porque lo que necesitamos nosotros es otra vivienda, otra casita. Más mejor. Más mejor.